Ok, entonces vamos a continuar la clase anterior. Empezamos un tema nuevo muy importante, que es el tema de transformaciones lineales. Y bueno, como lo discutimos en ese momento, cuando uno, en general, en la matemática, no tiene que ver con álgebra lineal, en general, cuando usted estudia algún tipo de estructura, ahorita estamos estudiando los espacios vectoriales, uno se interesa no solo en los objetos como tales, no solamente en ese espacio vectorial o este espacio vectorial, sino que se interesa en las funciones que existen entre esos objetos. Entonces, una transformación lineal es una función entre espacios vectoriales, pero los espacios vectoriales tienen una estructura. En esos espacios tenemos la suma, la suma de vectores, la suma de elementos de ese conjunto, y tenemos el producto escalar, que me dice cómo duplicar, cómo triplicar, cómo dividir entre dos, cómo dividir entre pi, todo ese tipo de cosas, y las funciones que estamos definiendo entre estos objetos, entre estos conjuntos, deberían de respetar esa estructura, porque si yo tengo una razón para definir una función entre un conjunto y otro, pues también debería tener cuidado de que la estructura del objeto que estoy estudiando se preserve. Entonces, una transformación lineal es una función que va de un espacio vectorial a otro, es una forma de transformar los elementos de un espacio vectorial en elementos de otro espacio vectorial que preserva esa estructura. ¿Cuál? La suma y el producto escalar. Entonces, vamos, más coloquialmente, una transformación lineal es una función que separa sumas en sumas y saca constantes. Vimos algunos ejemplos de transformaciones lineales en la clase anterior, y hoy vamos a, bueno, repasemos rápidamente lo que acabo de decirles, voy a compartir la pantalla. Ok, este, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Si están viendo, ¿verdad? Entonces, rápidamente, una transformación lineal es esto que está acá, es una función entre espacios vectoriales, ¿verdad? Es una función que toma elementos de un espacio vectorial y los transforma en elementos de otro espacio vectorial. Y estas son las dos propiedades que deben de cumplir. Preservar la suma y preservar el producto escalar. Varios ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo que es relativamente tonto, ¿verdad? Un poco sin gracia, es la función constante que agarra cualquier elemento de este espacio vectorial y lo manda, es decir, lo transforma en el elemento neutro de la suma. Entonces, vea que, dado que cero más cero es cero y cualquier constante por cero también es cero, esta función preserva precisamente estas, o digamos, tiene estas condiciones. Vimos que, dado que parte de la estructura de un espacio vectorial es precisamente el elemento neutro y una transformación lineal preserva esa estructura, Entonces, cualquier transformación lineal va a mandar el elemento neutro de un espacio vectorial en el elemento neutro del espacio vectorial de Giga. Y esto en realidad, a pesar de que es una propiedad bastante elemental de una transformación lineal, usualmente me permite discriminar cuando una función no es transformación lineal, ¿verdad? Uno puede definir funciones entre espacios vectoriales, ¿verdad? Yo puedo agarrar el espacio vectorial de los números reales y definir una función en el espacio vectorial de los números reales que, por ejemplo, agarre el número X y lo envíe a la función coseno de X. Entonces, vea que esta función, que agarra un número real y lo evalúa en la función coseno, claramente no es una transformación lineal. Note que ni siquiera cumple con esta propiedad tan básica de preservar el elemento neutro, ¿verdad? Porque coseno de 0 es 1 y una transformación lineal tiene que preservar el elemento neutro. Entonces, rápidamente, esto es un criterio, ¿verdad? Es una propiedad muy básica, pero que usualmente me permite discernir ejemplos de funciones entre espacios vectoriales que no son transformaciones lineales. Entonces, en particular vimos, que se me hizo acá, el ejemplo 5.14, que las rectas, las funciones que son de la forma MX más B, cuyo gráfico es una línea, ¿verdad? Entonces, uno podría pensar una función lineal como el gráfico, o una función definida mediante esta fórmula. Pero esta función, a pesar de ser una función entre espacios vectoriales, no preserva la estructura, ¿verdad? No separa ni sumas en sumas, ni saca constantes de manera apropiada. Y uno fácilmente se puede dar cuenta que si no pasa por el origen, si no pasa por el origen, entonces viola una condición muy básica de ser transformación lineal, que es que el origen va al origen, ¿verdad? El cero, su imagen es cero. Entonces, de las funciones lineales, necesariamente para poder ser transformación lineal, la B tiene que ser cero. Y para todas ellas, ¿verdad? Para todas las funciones lineales, que son MX más cero, ¿verdad? Simplemente MX, uno puede verificar fácilmente que esa función preserva la estructura de espacio vectorial. Dice, separa sumas y saca constantes. Bueno, aquí este es un ejemplo de una función que no es una transformación lineal. Vea que es una función entre un espacio vectorial, ¿verdad? Los números reales, y otro espacio vectorial, los números reales. Sin embargo, esta función no cumple que la suma, que F, la imagen de la suma, sea la suma de las imágenes, ¿verdad? El cuadrado de una suma no es la suma de los cuadrados. Es decir, no separa sumas en sumas. Entonces, esta es una función que no es lineal entre estos dos espacios vectoriales. Entonces, estos son algunos ejemplos para irse formalizando con el concepto de lineal y no lineal, ¿verdad? Para poder diferenciar uno del otro. Bueno, un ejemplo que viene del cálculo es la derivada, ¿verdad? Todos los que han llevado cálculos han escuchado la frase, la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una constante. Una función saca la constante y deriva la función. Y eso precisamente lo que se está diciendo es que la función o la transformación que agarra una función y la deriva es lineal. ¿Verdad? Separa sumas en sumas y saca constantes. También dentro del cálculo, ¿verdad? La integral definida, que calcula el área bajo la curva, es una función lineal. Todos también, de nuevo, los que han llevado el curso de cálculo han escuchado hasta el cansancio que la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces, eso precisamente dice que estas funciones entre estos espacios vectoriales son transformaciones lineales. En este ejemplo, vea que el espacio de salida es uno, ¿verdad? Es el caso de las funciones de R en R y el espacio de llegada es otro. Entonces, esta función transforma elementos de un espacio vectorial, los transforma en elementos de otro espacio vectorial, pero preserva la estructura. ¿Verdad? Si usted suma del lado izquierdo, al evaluar, también suma del lado derecho. Entonces, eso es lo que uno quiere de una transformación, de una función que se llama transformación lineal. ¿Alguna pregunta? Y este, tal vez, estos dos ejemplos que están acá, los voy a repasar, son los ejemplos más importantes que vamos a estudiar, que es las transformaciones lineales entre espacios de matrices, aquí tengo matrices de cierto tamaño, m por n, aquí tengo matrices de cierto tamaño, m por r, y existe una forma de transformar los elementos de la izquierda en elementos de la derecha. ¿Cuál es esa? Bueno, hay varias formas. Creo que me voy a centrar en... En el segundo ejemplo, multiplicar a la derecha. ¿Verdad? Estoy multiplicando... Bueno, a la izquierda, perdón. Aquí estoy tomando este espacio vectorial de matrices de cierto tamaño, aquí tengo matrices de otro tamaño, y una forma de transformar matrices, digamos, una forma de cambiar el tamaño a una matriz es multiplicarlo por una matriz de tamaño apropiado. Entonces, tal vez, si hacemos un ejemplo... Bueno, de hecho, voy a traer el ejemplo en la especialización, que es el siguiente caso, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo, en este ejemplo que está acá, donde multiplico al lado izquierdo por una matriz constante, ¿verdad? Esta es la misma matriz para... Esta es la misma matriz para todas las del lado izquierdo, ¿verdad? Todas se transforman de la misma manera. ¿Qué pasa si yo, en este ejemplo particular, tomo el espacio de matrices columna, es decir, una fila, y... Hebrón. N... O sea, N columnas... N filas, una columna, ¿verdad? Y quiero transformarlo en este otro espacio de columnas, ¿verdad? Lo que voy a cambiar es la longitud, el tamaño de la columna. Entonces, veamos tal vez un ejemplo. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo con números para que vean lo... Que realmente no estamos diciendo nada... Nada extraño ni nada del otro mundo. Entonces, vamos a considerar una transformación lineal o una función, y vamos a ver que esa función cumple con las propiedades de preservar la estructura. Entonces, vamos a definir la siguiente función, voy a llamarla T, porque usualmente sabemos que es una transformación lineal, usualmente la llamo T, que va a agarrar una columna de tamaño, no sé, 3, y la va a transformar en una columna de tamaño 4. ¿Cómo defino yo una función, una transformación, una función, ¿verdad? Que cambie el tamaño de una columna. Entonces, por ejemplo, si los elementos de R3 los llamo X, Y, Z, lo que voy a hacer es construir una columna de tamaño, este, que puede ser el tamaño 4, ¿verdad? Estoy diciendo que el tamaño 4, de la siguiente manera. Voy a tomar cada fila, cada fila de esta columna va a ser una combinación de los elementos X, Z, pero una combinación lineal. Vamos, si uno no hace una combinación lineal, pues realmente no hay esperanza de que esa función sea lineal. Entonces, ¿qué les parece esto? Voy a inventar, voy a hacer así, X-3Y-Z. Esta es la primera fila de esta columna de tamaño 4. La segunda fila va a ser menos X más Z. La tercera fila, no sé, 2X más Y menos 5Z. Estoy inventando. Y aquí voy a poner otra. Ahora tengo que dar una matriz, una columna de tamaño 4. Entonces, ocupa una cuarta más, no sé, 5X menos 3Y. Esto me da una receta. Esto me da una receta de agarrar una columna de tamaño 3 y transformarla en otra columna, en este caso de tamaño 4. Ahora, si ustedes notan, esta columna que estoy escribiendo acá se podría haber escrito como un producto entre la columna original XYZ y cierta matriz. ¿Cuál? No sé, vamos a ver. Fila por columna me tiene que dar esta posición que está acá. 1 menos 3, 1. Si ustedes hacen esta fila por esta columna les da la primera posición en esta columna de tamaño 4. La segunda fila, ¿cómo la obtengo? Menos X más 0Y más Z. Eso me da la segunda posición menos X más Z. La tercera, 2X más Y menos 5Z es este producto de fila por columna. Y la última, ¿verdad? 5X menos 3Y más 0Z es precisamente esta fila que está acá. Entonces, vea que si yo llamo a esta matriz que está acá, la llamo A, entonces la transformación lineal, ¿qué es lo que hace? Agarra un elemento de R3, voy a llamarlo V, este sería como un elemento típico de R3, una columna con tres filas, ¿y qué es lo que está haciendo esta transformación lineal? Está agarrando y multiplica esa columna, la columna original, el X y Z, la multiplica al lado izquierdo, la multiplica por la constante, vea que aquí esta matriz que estoy escribiendo acá como A es la misma, es única, no tiene, no depende de parámetros, nada, es una constante. Entonces, esto me define una función entre este espacio vectorial, entre espacio vectorial de columnas de altura 3, ¿en qué? En una columna de tamaño 4. Pero, note que esa transformación lineal yo la puedo escribir de esta manera, ¿verdad? Y es fácil darse cuenta que esto es una transformación lineal, ¿por qué? Porque si usted tuviese dos vectores, digamos, una columna V y una columna W y la suma, ¿cómo se calcula, cómo es que se calcula esta función? Es agarrar la constante A y multiplicarlo por el elemento que usted metió ahí, es decir, V más W. pero la multiplicación matricial distribuye respecto de la suma, es decir, esto es A por V más A por W. Esto que está acá es precisamente lo que usted definió como T de V y esto que está acá es lo que usted definió como T evaluado en W. Es decir, que esta función que se define de esta manera agarra esta suma que está aquí adentro y la separa en esta suma que está aquí afuera. Lo mismo ocurre si usted multiplica adentro por una constante que tal vez no lo voy a hacer por espacio, pero si ustedes multiplican aquí adentro por 3 pues se puede dar cuenta que esto es lo mismo que multiplicar afuera por 3. Pero si ustedes cambian todas estas X, Y, Z por el triple pues se van a dar cuenta que lo que va a cambiar es el producto multiplicado por 3. Entonces, esto es una transformación lineal, es una forma de transformar una columna de altura 3 en otra columna de tamaño 4. Y el resultado que vamos a ver ahorita en unos segundos es que cualquier transformación lineal entre espacios de columnas, ¿verdad? Rn y Rm realmente es una de estas, ¿verdad? Existe una matriz constante para la cual la transformación lineal realmente se define mediante multiplicación a la izquierda por alguna matriz. ¿Ok? ¿No se tienen alguna pregunta? Tal vez para antes de continuar con otro ejemplo, si a mí se me hubiera ocurrido, no sé, por algún motivo extraño, definir esto, no sé, que aquí ponga un cuadrado, si yo quisiera haber transformado esta columna de tamaño 3 en esta otra columna de tamaño 4, eso se puede hacer, esto es una función, ¿verdad? Que agarra una columna y la transforma en otra, pero a mí se me ocurre que en alguna de estas hay un cuadrado. Ya esto no es una transformación lineal. De hecho, ustedes pueden verificar fácilmente que no existe ninguna forma de multiplicar una matriz de constantes por x, y, z, de forma que aparezca z al cuadrado. En algún punto tendría que haberse puesto una z aquí adentro. Entonces ya eso no le definiría el mismo tipo de función que estamos organizando. Entonces, al igual que la suma, el cuadrado es una suma, no la suma de cuadrados, si yo en cualquiera de estas variables la cambio por un cuadrado, un cubo, una raíz, un seno, un coseno, lo que sea, definitivamente lo que obtengo es una función, es una función entre espacios vectoriales, pero no va a preservar la estructura de espacio vectorial. Algo va a fallar. Entonces, vamos a ver que si ustedes tienen una transformación lineal entre espacios de columnas, necesariamente tiene que existir alguna matriz de forma que la transformación lineal se defina como multiplicación por, por esa matriz. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Bien. Ok, entonces, este, de nuevo, este va a ser el tipo de transformación lineal más importante que hay y ya vamos a ver por qué. Entonces, es importantísimo entender que toda transformación lineal entre espacios de columnas realmente es una de estas. ¿Por qué digo que es la, bueno, existen dos, la segunda es esta que está acá. ¿Por qué digo que es la única que hay que entender? Bueno, la otra que hay que entender, si uno tiene un espacio vectorial de dimensión finita, ¿Qué es un espacio vectorial de dimensión finita? Bueno, es un espacio vectorial y la parte de dimensión finita lo que le dice es que tiene una base, digamos esta que está acá, pero puede ser otra, ¿verdad? Una base finita. Entonces, si usted agarra un elemento cualquiera de ese espacio vectorial, usted lo puede escribir como una combinación lineal de esos elementos básicos del este, el este, el norte y arriba y abajo, ¿verdad? Que hemos venido utilizando. Entonces, si usted tiene un elemento cualquiera, digamos este V que está acá, usted lo puede escribir como un A1 por V1 más un A2 por V2, ¿verdad? Usted lo puede escribir como una combinación lineal de elementos básicos. y realmente, ya vimos que cuando uno tiene una base, esta combinación lineal es única. Es única, la única diferencia, la única ambigüedad podría ser la forma en que usted escribe la suma, ¿verdad? Porque la suma es conmutativa, pero si usted dice que esta base es ordenada, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que usted escribió los elementos en el orden en que van a aparecer. Entonces, de nuevo, cuando ustedes leen las coordenadas para la redundancia de un GPS, ¿verdad? Siempre viene en el mismo orden, ¿verdad? Siempre viene la longitud este, la latitud sur y no sé, alguna otra ordenada, siempre vienen en el mismo orden. Entonces, si usted ordenó los elementos básicos, no hace falta que usted esté diciendo tanto al norte, no. Si usted lo puso de primero, el primer número es al norte, tanto al sur, no, si usted lo puso de segundo, esa es la coordenada en la dirección sur. Entonces, si usted ordena la base, es decir, simplemente escoge un orden en que va a escribir los elementos básicos, esta combinación no solamente es única, sino que las constantes que acompañan a los vectores básicos, a las direcciones básicas, también son únicas en el orden, ¿verdad? El primero acompaña al primero, el segundo acompaña al segundo, el tercero acompaña al segundo, ¿verdad? El último, al último. Y estas constantes a uno, a dos, hasta a n, es lo que llamamos las coordenadas de un elemento. Entonces, las coordenadas que se representan de esta manera son las constantes específicas en el orden que usted definió que le permiten expresar su elemento como combinación de las direcciones básicas. Y esto, note que es un elemento de Rn, es una n-tupla de números reales. Entonces, eso me define una función entre este espacio vectorial y el espacio vectorial de n-tupla. Entonces, básicamente, usted podría, una vez que usted fija, usted escoge con cuál conjunto de direcciones básicas va a trabajar, usted podría, en vez de referirse a los elementos de este conjunto, usted podría referirse a sus coordenadas. Pero usted transforma un espacio vectorial, o la información de un espacio vectorial, la transforma en información acerca de n-tuplas. Usted, todo lo que quiera decir acerca de los elementos del lado izquierdo, lo puede decir en términos de sus coordenadas respecto de esta base. Entonces, este espacio vectorial podría ser un espacio de matrices, podría ser un espacio de polinomios, podría ser un espacio vectorial tan abstracto como usted quiera, pero a la hora de describir sus elementos, a la hora de hablar sobre la suma y su producto escalar de elementos de ese conjunto, usted perfectamente puede referirse únicamente a sus coordenadas. Entonces, entender esa transformación lineal es sumamente importante. ¿Por qué? Porque usted puede transformar su espacio vectorial en un espacio vectorial de columnas. Y una vez que usted tiene su espacio vectorial de columnas, entonces realmente cualquier transformación la puede pensar como una multiplicación de una matriz constante. Entonces, estos dos realmente son los únicos dos ejemplos interesantes, porque cualquier otro usted lo puede describir como cierta combinación de una toma de coordenadas y una multiplicación por alguna matriz constante. ¿Ok? Bueno, aquí no lo dije, ¿verdad? Esta función es una transformación lineal, ¿verdad? Las coordenadas respetan la estructura, ¿verdad? La forma en que se define el vector de coordenadas, la n-tupla de coordenadas, es lineal, de hecho. Entonces, esta función no simplemente es una función entre espacios vectoriales, sino que además preserva la estructura de espacio vectorial que existe del lado izquierdo y la que existe de forma natural en el espacio de columnas. ¿Una pregunta? Perdón, es que tomando apuntes ahí me pedí, con eso de la transformación uno puede utilizar las coordenadas básicas y a partir de las coordenadas básicas ya con una combinación lineal expresar cualquier vector. Correcto. Veamos un ejemplo concreto. Veamos un ejemplo concreto. Vamos a hacer aquí un pequeño. Veamos el siguiente ejemplo. de hecho, permíteme para ver si es lo que iba a hacer acá. El siguiente ejemplo. Bueno, hagamos un ejemplo. Nada perdemos. Hagamos un ejemplo. Ahí creo que lo que iba a hacer. Ahí. Vamos a ver. Voy a definir y vamos a ver que de hecho es una transformación lineal. Vamos a definir una transformación lineal. Digamos, en algún espacio no sé, pequeño. Vamos a definir la transformación lineal que va a ir del espacio digamos de matrices 3x3 pero tal vez para hacerlo pequeño voy a hacer una transformación lineal entre el espacio de matrices triangulares superiores creo que va a ser 2x2 para no hacerlo demasiado grande y lo vamos a definir y lo vamos a definir de la siguiente manera que pongamos aquí un espacio vectorial podría ser un R3 pues ¿cómo vamos a definir la transformación lineal? Tengo que entonces ¿cómo se ven los elementos de este espacio vectorial? Son matrices triangulares superiores 2x2 entonces tiene que ser algo así como AB0 es triangular superior ABC y quiero definir a partir de ella quiero definir una transformación lineal es decir una función que me dé una columna de tamaño 3 no sé qué puede ser no sé una columna de tamaño 3 que tenga que ver con ABC ¿verdad? entonces A menos 2B más 3C menos A más C 2A menos 5B más 4C algo así ¿verdad? Entonces esta transformación ¿cómo vemos que esta es una transformación lineal? A simple vista ¿verdad? tal vez para no hacer mucho 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 a simple vista estoy tomando combinaciones lineales ¿verdad? combinaciones lineales sumas, restas producto escalar ¿verdad? de los términos ABC y simplemente los estoy poniendo como una columna entonces es fácil ver que esto es una transformación lineal ¿verdad? intuitivamente no tengo aquí un al cuadrado no tengo raíz de cera siempre y cuando lo que tenga sean combinaciones lineales de los elementos en este caso ABC que definen a la función lo que voy a obtener es una transformación lineal ¿verdad? que yo no sé si ustedes yo esta yo esta ¿qué les puedo decir? yo esto es una transformación lineal entre un espacio de matrices y un espacio de columnas ahora yo les dije que realmente la única o el único tipo de transformación lineal que hace falta entender es el de entre espacios de columnas ahora el espacio de la izquierda el espacio de las matrices no es un espacio de no es un R no es un R nada ¿verdad? esto no es esto no son columnas esto es una son matrices sin embargo note que yo puedo básicamente volteas a la palabra identificar yo puedo identificar si no queda muy claro ¿qué quiero decir? pues lo discutimos yo puedo identificar el conjunto de matrices triangulares superiores dos por dos con un espacio de columnas con el espacio ¿cuál? ¿a qué se les parece a ustedes los elementos de este espacio vectorial de la izquierda? el espacio vectorial de matrices de columnas superiores dos por dos ¿a cuál espacio de columnas se les parece? ¿con cuál lo voy a identificar? un elemento típico digamos esto M por matriz ¿verdad? un elemento típico de ese espacio ¿qué son? son tres números ¿verdad? este siempre es cero entonces yo podría en vez de estar recordándolos en fila y en columnas como lo escribí acá yo podría simplemente recordar el A el B y el C eso eso me da toda la información acerca de esta matriz porque aquí no tengo que recordar qué es lo que va porque siempre va un cero es decir que una matriz triangular superior dos por dos no es otra cosa que la información de tres números ABC es decir que esto se me parece a el espacio vectorial R3 y aquí tal vez para no confundir uno con el otro permíteme hacer un cambio aquí pequeño voy a poner aquí R4 otra vez para que no se me confunda con este R3 y lo que tengo que hacer es escribir aquí no sé menos 3A más 4B menos C esto me da entonces ahora una columna de altura 4 lo que cambié fue el espacio de llegada no el espacio de salida para no confundir este 3 con este 4 bueno que era interesante ¿verdad? entonces el espacio vectorial de matrices triangulares superiores 2x2 yo realmente lo puedo pensar como el espacio de columnas de altura 3 y realmente lo que estoy lo que yo ocupo recordar es el A el B y el C y estas son las coordenadas respecto de la base digamos canónica del espacio vectorial de matrices triangulares superiores ¿verdad? una base una base para el espacio vectorial de matrices triangulares superiores de tamaño 2x2 es una muy sencilla ¿cuál? esta matriz esta matriz triangular superior esta matriz triangular superior y esta matriz triangular superior ¿verdad? este conjunto claramente es linealmente independiente y genera el espacio vectorial en cuestión ¿por qué? porque la matriz vamos a ponerle nombre esta va a llamarle la matriz E1 mayúscula esta es la matriz E2 mayúscula y esta es la matriz E3 mayúscula entonces la matriz M esta matriz que está acá yo la puedo expresar como A por E1 más B por E2 más C por E3 no es cierto estoy utilizando estoy utilizando el 1 en la posición apropiada ¿verdad? A B C A B C es decir que las coordenadas de la matriz M respecto de esta base llamémosla la base E cursiva es un vector ABC entonces cualquier cosa que yo quiera decir acerca de esta matriz o de cualquiera ¿verdad? en este espacio vectorial lo puedo decir haciendo referencia a sus coordenadas respecto de esta base o cualquiera pero en particular es muy sencillo utilizar lo que llamamos la base canónica porque uno puede leer directamente quienes son las las coordenadas respecto de esa base entonces vean que a pesar de que la transformación que estoy definiendo no es entre espacios de columnas yo podría hacer esta sustitución voy a de hecho voy a permítanme voy a voy a borrar esos cálculos para que puedo borrar voy a borrar este pedacito nada más voy a borrar este pedacito vamos a ver si aquí me cae entonces vean que esta transformación lineal o esta función esta función que está acá que agarra una matriz triangular superior vamos a usar a lo mejor el azul esta 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 función que agarra una matriz triangular superior de tamaño 2x2 y lo envía a esta columna de tamaño 4 yo podría analizarla de la siguiente manera identifico identifico es básicamente cambiarle el nombre entonces vean que la matriz original era ABC escrito en esa forma pero yo realmente no lo ocupo escribir de esa forma yo lo que ocupo recordar quien va en esta posición quien va en esta posición y quien va en esta posición y para eso lo puedo escribir si me da la gana en fila es suficiente entonces yo puedo identificar aquí también voy a poner un símbolo distinto es un igual como un igual es como un igual lo puedo identificar con el espacio de columnas R3 como agarrando una matriz esta que está aquí y asignarle esto es una función realmente y asignarle sus coordenadas y ahora sí noten que si yo ahora agarro esta columna ABC que está acá esta que está acá y yo defino una columna de tamaño 4 esta que está acá realmente lo que tengo que es encontrar una matriz que al multiplicarlo por ABC me dé esta columna entonces noten noten que a pesar de que la función original la función original ¿cuál es? vamos a ponerla aquí es esta la que yo definí es esta originalmente ¿verdad? agarro una matriz ABC triangular superior y defino esta columna de tamaño 4 es lo mismo que si yo agarro esta matriz AB0C y la transformo vamos a ver aquí una flecha y la transformo a sus coordenadas respecto de la base y ahora multiplico por la por una matriz constante ¿cuál matriz? bueno aquí se ve ¿verdad? es 1 menos 2 3 menos 1 0 1 2 menos 5 4 menos 3 4 menos 1 ¿verdad? de acá acá es fácil ya vimos más o menos cómo se hace definir una transformación lineal significa dar una matriz constante ¿cuál sería la matriz constante? sería una matriz constante 1 menos 2 3 menos 1 0 1 3 menos 5 4 menos 3 4 menos 1 todos estamos de acuerdo si yo multiplico esta constante la multiplico por esta columna obtengo precisamente esta columna que está acá es decir que la transformación lineal original que era entre este espacio vectorial yo puedo pensarla como en dos pasos primero calculo las coordenadas y luego multiplico por una matriz constante vea que en realidad para entender esta transformación lineal yo ocupo entender dos cosas cómo calcular las coordenadas de un elemento respecto de una base y la multiplicación escalar es decir que bueno claramente si ustedes cambian el espacio de la izquierda pues va a cambiar el espacio de coordenadas pero la idea es la misma las únicas transformaciones lineales que realmente hace falta entender porque realmente son las únicas que existen son cálculo de coordenadas y multiplicación por matrices estos son los únicos dos tipos de transformación lineal que existen ¿por qué? porque cualquier otra usted la puede descomponer como estas dos juntas entonces esos dos son los ejemplos realmente los únicos que existen ¿verdad? entonces hay que entender muy bien esta transformación lineal entre espacios de columnas y esa transformación lineal este entre cualquier espacio vectorial y el espacio vectorial de sus coordenadas usualmente si si v tiene dimensión finita n entonces r a la n se llama el espacio el espacio de coordenadas coordenadas de v todo lo que usted quiere decir acerca de v lo puede decir como una columna básicamente cualquier elemento en v lo puede expresar como una columna una vez que usted escoge una base ¿alguna pregunta? esta razón este ejemplo ejemplo que está acá dice esto lo vamos a ver más adelante que entonces es muy importante cómo usted escoge cómo usted escoge sus bases porque dado que cualquier transformación lineal usted la puede entender a partir de estas dos la primera es simplemente multiplicar esta es simplemente multiplicar por una matriz ahora cómo se calculan las coordenadas de un elemento respecto de una base esto puede ser más delicado dependiendo de quién es la base hay bases que son mejores que otras en el capítulo que sigue vamos a ver que ciertas bases permiten que este cálculo la definición de esta función pues sea más beneficiosa o más útil lo más sencilla que una arbitraria entonces la escogencia de bases es muy importante ¿cómo vamos? ¿de una pregunta? Profe usted no podría ser como un ejemplo numérico no sé sí claro ¿de qué? de todo o sea de esto que acaba de explicar cómo hacer una transformación lineal así el pasado que es sí fue numérico ¿no? sí pero la pregunta era si podía cómo hacer otro sí vamos antes de porque creo que con el siguiente ejemplo va a quedar tal vez un poco más claro cómo es que se define una transformación lineal entonces veamos antes de vamos a hacer ejemplos claro que sí veamos la siguiente observación una transformación lineal debe respetar sumas y productos escalares bueno sumas y productos escalares es lo que usualmente llamamos una combinación lineal una transformación lineal debe de respetar las combinaciones lineales entonces si usted conoce por ejemplo los valores que toma una transformación en ciertos vectores aquí lo siento con tres vectores pero supongo que usted conoce el valor que toma una transformación lineal en un vector v1 un vector v2 y un vector v3 entonces ahora si usted toma cualquier combinación lineal de sv1 sv2 y sv3 entonces necesariamente la función debe preservar esta combinación lineal es decir que la imagen de ese elemento tiene que ser la misma combinación lineal que le dio origen alfa con la imagen con el v1 va a parar a w1 entonces el alfa acompaña el w1 el beta con el beta y el omega con el omega entonces una transformación lineal debe de preservar combinaciones lineales en particular si usted sabe por ejemplo los valores que toma en ciertos elementos usted conoce realmente el valor que toma en todos los elementos que son combinación lineal de ellos y en particular si ese conjunto que usted escoge es linealmente independiente es decir no existe ni dependencia entre esos elementos pues entonces no tiene nada que respetar si no existe dependencia entre los elementos que usted escoge no hay nada que respetar y eso es muy importante porque esto nos dice que si usted toma cualquier conjunto linealmente independiente usualmente pensamos que es una base que es también generador entonces si usted conoce usted puede mandar usted puede mandar todos los elementos de ese conjunto linealmente independiente a donde usted quiera existe una única función una única transformación lineal que agarra los elementos que usted escogió y los manda a donde usted le da la gana entonces veamos tal vez un ejemplo numérico para irnos para irnos este entendiendo entendiendo esto creo que yo lo hice pero tal vez hacemos otro hagamos este hagamos este mismo entonces yo voy a escoger bueno escojo dos cosas escojo el espacio vectorial de salida y el espacio vectorial de llegada voy a definir una transformación lineal voy a definir una función entre este espacio vectorial y este otro voy a escoger tres elementos de R3 de R3 bueno aquí dice con Q3 aquí puedo R3 entonces voy a escoger tres elementos de R3 que sean linealmente independientes y voy a escoger tres elementos cuáles quieran de las matrices 2x2 entonces voy a escoger esos tres elementos voy a escoger 012 358 1321 34 si no me equivoco estos son números de Fibonacci pregunta otra vez ¿por qué este conjunto es linealmente independiente? ¿cómo determina uno que un conjunto de tres elementos en R3 es linealmente independiente? aquí lo digo ¿verdad? pues no lo hice ¿cómo hace uno para verificar que en efecto estos tres elementos que están acá son linealmente independientes? nos juntamos los tres vectores y aplicamos reducción ¿no? ok eso es una forma ¿verdad? eso es una forma yo puedo agarrar estos tres vectores los coloco como filas o columnas eso realmente no es importante yo usualmente los pongo como filas entonces 0, 1, 2 3, 5, 8 13, 21, 34 y aplicamos la reducción gaussiana la reducción gaussiana lo que su objetivo es eliminar en el caso de que existan dependencias lineales entonces en este caso particular usted hace la reducción gaussiana y obtiene yo le estoy diciendo que es linealmente independiente entonces yo sé que la forma escalón reducida de esta matriz tiene que ser la matriz identidad ¿verdad? eso quiere decir ¿verdad? como aquí no existen dependencias tampoco aquí existen dependencias ¿verdad? porque la reducción gaussiana no crea ni destruye dependencias lineales entonces esta matriz es bueno sus filas son linealmente independientes y por lo tanto la matriz original sus filas son linealmente independientes otra forma de hacer exactamente lo mismo es calcular el determinante si el determinante es distinto de cero eso quiere decir que en efecto su forma escalón reducida es equivalente a la matriz identidad entonces mediante cualquiera de los dos métodos mediante la reducción gaussiana o mediante el criterio del determinante uno puede verificar que estos tres elementos que están acá son linealmente independientes entonces yo puedo definir vamos a hacer aquí una pieza yo puedo definir dado cualquier conjunto linealmente independiente yo puedo definir una función entre en este caso el espacio vectorial de tripletas vamos a definir una transform una función pero vamos a ver que es una transformación lineal vamos a definir una función entre el espacio de tripletas y el espacio de matrices que dije acá dos por dos ¿cómo lo vamos a definir? yo quiero que el elemento v1 su imagen sea w1 es decir la matriz cero yo puedo mandarlo a donde a mí me dé la gana entonces el elemento 2 lo mando a donde a mí me dé la gana en este caso lo voy a mandar a la matriz identidad y el elemento v3 lo mando a donde yo quiera bueno en este caso escogí de forma más o menos aleatoria 1 2 3 4 entonces esto es una función de momento es una función ¿verdad? que asigna a v1 le asigna este elemento a v2 le asigna este otro elemento y a v3 le asigna este otro elemento si esta función es lineal si esta función si esta función yo quiero que sea lineal entonces la tengo que extender por linealidad así se dice entonces se extiende se extiende por linealidad ¿qué quiere decir esto? cualquier elemento de r3 llamémoslo v cualquier elemento de r3 se puede expresar de forma única como combinación lineal de estos tres elementos ¿por qué? porque ya vimos que es bueno ya vimos que es linealmente independiente y son tres y cualquier conjunto linealmente independiente en r3 es una base ¿se acuerdan? entonces cualquier elemento de v perdón de r3 yo lo puedo escribir como alfa por v1 más beta por v2 más gamma por v3 ¿no es cierto? para ciertos para ciertas constantes para ciertas constantes alfa beta y gamma ¿cierto? si yo tengo tres direcciones básicas entonces cualquier punto en el espacio yo puedo llegar siguiendo las direcciones básicas que yo escogí ok entonces se puede entonces si yo quiero definir una función entre r3 y el conjunto de matrices y ya asigné los valores que toma en una base en este caso en tres direcciones básicas pues realmente ya la tuve que haber definido en todo el espacio ¿por qué? porque si yo considero cualquier otro elemento de r3 yo lo puedo expresar como una combinación lineal y por lo tanto ¿cuánto tiene que ser la función evaluada en ese vector v? en esa tripleta pues si la si la si la función es lineal y por lo tanto separa sumas en sumas y saca constantes pues esto tiene que ser el alfa sale la constante y calculo la imagen de elemento v1 más ¿verdad? porque separo sumas en sumas más la constante beta sale de la función y la evalúo en la matriz v2 más ¿verdad? este más separa en una suma la constante gamma sale de la de la transformación y evalúo el elemento v3 entonces noten que si usted ya conoce cuánto vale t de v1 y usted sabe que ponen acá si usted sabe cuánto vale t de v2 ya saben que poner acá y si usted sabe cuánto vale t de v3 ya sabe que poner acá es decir que usted conoce cuánto vale la función en cualquier elemento este es cualquier elemento de v3 entonces una transformación lineal está definida está determinada por sus imágenes en una base ¿verdad? porque cualquier otro usted lo puede expresar como combinación lineal de esas direcciones básicas note que estas constantes alfa beta y gamma son precisamente las coordenadas de este elemento v respecto de la base que usted escogió entonces note que a veces aquí note que alfa beta gamma son las coordenadas de ese elemento v respecto de la base v ya vemos esto ok ok entonces calculemos ¿cómo calculamos entonces? por ejemplo si yo escojo un elemento cualquiera de v escojamos díganme ustedes su elemento favorito de de 3 díganme una columna lo escribí como fila pero no tengo espacio díganme una tripleta de números la suya la que quieran favorita 5 13 y 7 5 13 y 7 ok entonces tengo un elemento cualquiera de r3 ¿cuál? este que me acaban de decir ¿cuánto valdrá esta función en ese número en esa tripleta perdón ¿qué tengo que que tengo que encontrar? esto ya lo conozco esto ya lo conozco y esto ya lo conozco lo que tengo que encontrar es quién es alfa quién es beta y quién es gamma es decir tengo que encontrar las coordenadas de 5 13 7 respecto de la base v1 v2 y v3 ¿cómo se encuentran esas coordenadas? 5 13 7 que va a hablar 5 13 7 ok entonces ¿cómo encontramos las coordenadas de el vector 5 13 7 respecto de esa base que yo escogí v1 v2 y v3 entonces si v es ¿qué era? 5 3 13 7 pregunta ¿cómo se calculan sus coordenadas respecto de esa base v ¿no sería coger los vectores 1 2 3 y que la aumentada sea 5 13 7 sí tal vez recordemos tal vez para recordar si alguno tal vez lo haya olvidado porque fue material del examen del sábado el viernes ¿cómo se calculan las coordenadas en general? en este caso particular pero en general ¿cómo se calculan? si usted lo que quiere es encontrar precisamente quién es alfa que multiplicado por v1 ¿verdad? 0 1 2 más beta multiplicado por 3 5 8 más gamma multiplicado por 13 21 34 sea igual ¿a qué? a v ¿verdad? 5 13 7 en este caso ¿verdad? 5 13 7 vea que esto realmente le da un sistema 3 por 3 ¿por qué 3 por 3? porque tengo una ecuación para la primera coordenada que vamos a ver ¿verdad? alfa por 0 más beta por 3 más gamma por 13 tiene que ser 5 ¿verdad? digamoslo 0 por alfa más 3 por beta más 13 por gamma tiene que ser 5 ¿verdad? ahora alfa más 5 beta más 21 gamma tiene que ser 13 ¿verdad? alfa más 5 beta más 21 gamma tiene que ser 13 y finalmente tengo otra ecuación que me relaciona la tercera coordenada ¿verdad? 2 alfa más 8 beta más 34 gamma tiene que ser 7 entonces 2 alfa más 34 beta más 7 más 34 perdón no en revés aquí 2 alfa más aquí son 8 más 8 beta aquí son 8 beta más 8 beta más 34 gamma tiene que ser igual a 7 y no te quedes esto entonces yo escribo en forma matricial sería alfa beta gamma igual a 5 13 7 y cuál es la matriz alfa sus constantes son 0 1 y 2 la beta son 3 5 y 8 y las constantes de gamma son 13 21 y 34 entonces como dijo entonces como dijo el compañero note que lo que estamos haciendo es tomando v1 y colocándolo como columna v2 y colocándolo como columna v3 y colocándolo como columna y en la parte y en la parte empleada la parte del igual colocamos 5 13 7 es decir que en realidad lo que estamos lo que estamos resolviendo es el sistema cuya matriz ampliada cuál sería sería precisamente bueno de hecho tal vez tal vez voy a escribirlo así déjenme perdón para voy a escribir así a toda esta matriz voy a llamarle a aquí el uso de las de las letras es es súper reciclado ¿verdad? entonces siempre voy a llamar casi que siempre a todas las matrices nos voy a llamar igual pues no importa ¿se entiende? entonces vea que para calcular para calcular la aquí lo escribí como como lo escribí como columna ¿verdad? porque el alfa el beta y el gamma es esto que estoy calculando ¿verdad? entonces para calcular la columna de coordenadas debemos resolver debo debemos todos debemos resolver un sistema de ecuaciones lineales donde el alfa el beta y el gamma es decir la columna de coordenadas es las incógnitas ¿verdad? entonces a multiplicado por ese vector que ando buscando de 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 coordenadas tiene que ser igual a 5 13 7 ¿estamos de acuerdo? ahora ¿cómo sé yo que este sistema de hecho tiene solución bueno porque la pregunta es ¿cómo se calcula? aquí ya aquí ya estoy asumiendo que se puede calcular ¿cómo sabemos a partir de esta descripción que está acá de que en efecto esta columna existe y se puede encontrar? ¿por qué saben ustedes que este sistema de ecuaciones lineales que está acá tiene solución? ¿cómo saben ustedes que tiene solución? no sé si porque es invertible correcto verdad las columnas o las filas pero las columnas de esta matriz son los elementos de la base y para verificar que era base en particular para verificar que este conjunto es linealmente independiente nosotros dijimos claro ponga los vectores v1 v2 y v3 como filas y redúzcalo aplique la reducción gaussiana y verifique que que obtiene la matriz de identidad o equivalentemente calcule su determinante y verifique que ese determinante es distinto de cero es decir que nosotros ya verificamos que A en efecto es invertible en particular si usted multiplica a ambos lados por A inverso usted despeja lo que anda buscando entonces esto quiere decir sabiendo que A es invertible que el vector el vector columna que usted anda buscando es decir las coordenadas ¿quién es? es la matriz inversa de A multiplicado por 5 13 7 entonces calcular las coordenadas respecto de una base al menos en R3 ¿verdad? es literalmente multiplicar por la inversa de la matriz que tiene como columnas los elementos de la base eso es un momento importante porque eso nos permite fácilmente calcular independientemente de quiénes son la base las coordenadas respecto de esa base entonces en general eso no tiene nada que ver con quién es V1 quién es V2 y quién es V3 si lo hubiéramos hecho para otra base para otra lista de tres elementos linealmente independientes en R3 hubiéramos hecho exactamente lo mismo colocamos como columnas los elementos V1 V2 V3 y para encontrar las coordenadas simplemente multiplicamos por la inversa de esa matriz ¿quién? el vector original si yo quiero encontrar las coordenadas de este vector entonces ¿verdad? bueno de hecho en general la fórmula sería esta las coordenadas son A inverso por V ¿verdad? no es que 5, 13, 7 es precisamente V es muy importante darse cuenta que el cálculo de coordenadas en Rn siempre se reduce a multiplicación por cierta matriz bueno en esta matriz es la matriz inversa de cierta matriz ¿verdad? pero es multiplicación por una matriz y eso de paso nos da nos da otra nos da otra evidencia de que tomar coordenadas es una transformación lineal bueno es una transformación lineal ¿por qué? porque es multiplicar por una matriz ¿una matriz qué? constante ya que una vez que usted escoge V1 V2 y V3 esta es la misma matriz siempre bueno entonces esto me da otra forma de ver que el cálculo de coordenadas es una una transformación lineal entonces aquí bueno aquí honestamente me da como perecilla calcular la inversa de esta matriz en particular me da pereza calcular este producto pero esto me va a dar tres números eso me va a dar una columna ¿no es cierto? me va a dar quién es alfa me va a dar quién es beta y me va a dar quién es gamma utiliza utilicemos los números que yo he escogido acá yo he escogido en vez de en vez de en vez de de la matriz el compañero nos dijo 5 13 7 y yo he escogido un número más pequeños más sencillos escogí 1 0 0 el cálculo es el mismo ¿verdad? entonces es fácil calcular ¿cómo? como lo acabamos de escribir ¿verdad? esto sería A inverso multiplicado por esto sería A inverso multiplicado por 1 0 0 entonces si ustedes calculan la matriz inversa que tiene como columnas estos tres elementos estos tres vectores y calculan su inversa y multiplican por el vector 1 0 0 van a encontrar el alfa el beta y el gamma apropiados de forma que el vector original en este caso 1 0 0 se escribe como alfa por v1 más beta por v2 más gamma por v3 bueno y ustedes pueden verificar que en efecto menos 1 4 1 son precisamente las constantes que me permiten escribir a este v como combinación lineal de v1 v2 y v3 verifiquen esto ya es más fácil que calcularlo ¿verdad? es simplemente verificar que en efecto esta resta esta suma da 1 0 0 entonces noten que si ustedes quieren calcular cuál es la imagen a dónde va a parar el elemento 1 0 0 pues simplemente tienen que tomar exactamente la misma combinación que le dio origen y reemplazar por sus imágenes entonces v1 va a parar a w1 entonces aquí me queda menos 0 v2 va a parar a w2 entonces aquí me queda w2 este v3 va a parar a w3 entonces aquí me queda v3 cuando ustedes suman pues obtienen esta esta expresión que está acá entonces vean que si ustedes conocen entonces ¿cuál es la moraleja? si ustedes conocen los valores de una transformación lineal en una base esto fue lo único que yo ocupaba saber la conocen en cualquier elemento del espacio vectorial ¿por qué? porque cualquier elemento del espacio vectorial se escribe como cierta combinación lineal de esos tres elementos y por lo tanto dado que la función preserva sumas y múltiples constantes usted la conoce en todo lado ¿hay alguna pregunta? ok perfecto este siguiente ejemplo es un poco más bueno es similar a la anterior aquí lo único que estoy diciendo es que dado que el espacio vectorial de polinomios tiene por base tiene por base bueno tiene muchas pero una de ellas es la que llamamos la base canónica que es el conjunto de potencias x a la n es el conjunto de potencias de x entonces es suficiente por ejemplo para los ejemplos anteriores que hablamos antes de derivadas e integrales es suficiente conocer cuánto es la derivada de un elemento de uno no de todos los elementos de esta base y cuánto es la integral de cada uno de los elementos de esta base los que han llevado cálculos reconocen esto como la derivada de x a la n bajo el exponente y resto uno y la integral calcula la primitiva e evalúa en los límites de integración entonces si usted conoce únicamente estas si usted conoce únicamente esos datos realmente es lo único que usted ocupa conocer para saber cómo derivar cualquier polinomio o cómo integrar cualquier polinomio ¿por qué? porque cualquier polinomio es una combinación lineal de elementos de esta base y si usted sabe cuánto vale la derivada y la integral de esos elementos realmente eso le permite calcular la integral y la derivada de cualquier polinomio ¿cómo? por linealidad muy bien una pregunta veamos para terminar esta esta construcción que realmente es el argumento que nos permite afirmar que las únicas transformaciones lineales que existen entre espacios de columnas son las que dijimos que son ¿verdad? que son multiplicación por una constante por una constante por una motriz constante ok entonces hagámoslo con un ejemplo que ya lo hicimos anteriormente ¿verdad? consideremos la siguiente transformación lineal vamos a dar una transformación lineal no sé seamos un poquito más ambiciosos queremos dar una transformación lineal de R3 en R5 entonces de nuevo ¿qué es lo que tengo que dar? tengo que dar una receta tengo que dar una receta de cómo transformar esta columna en una columna pero ahora más alta ahora una columna de altura R5 ¿qué es lo que tengo que dar? tengo que dar una receta lineal ¿verdad? no puedo meter no puedo meter x cuadrado no puedo meter x por y no puedo meter raíz de z tengo que dar una combinación lineal de los elementos de originales ¿verdad? x y z entonces aquí rápidamente aquí la voy la voy inventando ¿verdad? no tiene nada gracia este menos x más 2y menos 3z ¿verdad? esto es una combinación lineal esto es lo que me va a garantizar ahora postre de que en efecto esta función que estoy definiendo sea lineal ok entonces ahí ustedes bueno yo voy yo voy inventando 2x más y más 4z x y y z bueno no seamos tan tan vagabundos x menos y y más z z menos x ¿qué les parece? esto es una columna de altura de altura 5 es una 5 tupla de elementos todos los cuales son múltiplo son combinaciones lineales de x y y z lo que quiero observar es que en efecto que en efecto esto es una transformación lineal digamos yo les dije ¿por qué tomé esa receta? yo tomé combinaciones lineales ahora ¿qué me garantiza que hacer eso sirva? ¿qué me garantiza que esa receta sea una transformación lineal? entonces como hicimos en la caso anterior que hicimos un ejemplo de esto a mí me gustaría escribir esto como una multiplicación de una matriz por x y z si yo logro escribir esta columna de tamaño 5 como una multiplicación ¿eso tiene que ser de qué tamaño? este esto es esto es tres filas una columna entonces tiene que ser cinco filas tres columnas así ¿verdad? si yo logro escribir esto como una multiplicación de una matriz cinco por tres por la columna original tres por uno entonces ya sabemos que esto me da una transformación lineal ¿verdad? si yo logro escribir de esta manera por la distributividad del producto matricial respecto de la suma esto va a ser inmediatamente una transformación lineal es decir la receta que yo les di estaba destinada a ser transformación lineal ¿por qué? porque ya vimos que todos estos ejemplos sirven ok ¿quién me dice cuál es la matriz que tengo que poner acá? ¿cuál es la primera fila de esa matriz? menos uno dos y menos tres menos uno dos y menos tres la siguiente sería ¿verdad? dos uno y cuatro la siguiente sería uno menos uno y cero la tercera la cuarta voy por la cuarta cero uno y uno cero aquí 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 lo que acompaña a la x es menos uno lo que acompaña a la y es cero y lo que acompaña a la z es uno entonces ve que tengo una matriz con cinco filas y tres columnas todos ven que sí ¿verdad? ustedes hacen fila por columna en cualquier posición ¿verdad? hagamos una de ellas ¿verdad? si ustedes toman esta fila por esta columna entonces me quedaría dos x más uno por y más cuatro por z me queda la segunda fila ¿verdad? entonces segunda fila por columna me da la segunda fila y así con cada una de ellas ahora la observación que quisiera ver es muy fácil ver si ustedes tienen si ustedes tienen la la descripción de la de la función es muy fácil encontrar cuál es esta matriz ¿verdad? porque ustedes pueden ir leyendo fila por fila cuál es la la combinación precisa de esta columna que están tomando pero también me gustaría hacer la siguiente observación note que esta columna que está acá menos uno dos uno cero uno me lo pongo aquí calculemos cuánto es la transformación si yo la evalúo en este elemento es decir x vale x vale 1 y vale 0 y z vale 0 que me quedaría si la si la y la y la z valen 0 esto desaparece esto desaparece esto desaparece esto desaparece esto desaparece esto desaparece me quedaría menos 1 o sea que si la x vale 1 aquí me quedaría menos 1 2 1 0 menos 1 vean que sí esta columna que está acá, es la imagen del elemento 1, 0, 0, que el elemento 1, 0, 0 es el primer elemento de la base canónica, ¿de quién? del espacio vectorial R3 ¿Quién es este que está acá? Bueno, si ustedes ahora hagámoslo con otro color verde, si ustedes cambian la X por 0, la Y por 1 y la Z por 0 ¿Qué les va a quedar? Ahora, el que desaparece es la X y el Z, entonces le va a quedar 2 por 1, 2 Desaparece la X y desaparece la Z o sea que le va a quedar Y, pero Y es 1, le queda 1 La X dijimos que vale 0 y la Y vale 1, me queda menos 1 menos 1, la Y vale 1 y la Z vale 0, aquí me queda 1 La Z vale 0 y la X vale 0 me queda 0 Es decir que la segunda columna es precisamente la imagen del segundo elemento de la base canónica ¿De quién? Del espacio vectorial de salida Y bueno, aquí ya tal vez ustedes lo pueden verificar esta tercera columna es la imagen es el elemento a donde va a parar el tercer elemento de la base canónica ¿De quién? De R3 Es decir que la matriz que se formó es simplemente la matriz cuyas columnas son las imágenes de la base canónica ¿Estamos de acuerdo? Y en realidad eso va a ocurrir siempre que es este ejemplo que está acá es el 5.1.15 Considere cualquier transformación lineal aquí yo no le estoy dando la descripción como el criterio ¿Verdad? Yo en el ejemplo anterior yo les dije bueno, agarren X, Y, Z y mándenlo a esta otra columna y ustedes a partir de esta columna me dijeron cuál era la matriz que servía ¿Pero qué pasa si ustedes no saben que esa transformación lineal se puede expresar como multiplicación de una matriz? Aquí simplemente estamos diciendo es una transformación lineal Lo que yo quiero ver es que en efecto existe una matriz ahí escondida que está haciendo está definiendo la transformación lineal ¿Y cómo es que se descubre esta matriz? Muy fácil Hagamos exactamente lo mismo que hicimos antes Usted conoce la transformación entonces usted escoja por ejemplo aquí usted puede escoger otra pero esta es muy útil escoja la base canónica y calcule la siguiente matriz es la matriz cuyas columnas aquí te voy a poner una coma para separar ¿Verdad? Es la matriz cuyas columnas son las imágenes de los elementos de la base canónica la primera columna la primera columna es CD1 CDE1 la segunda columna es donde va a parar E2 etcétera la última columna es donde va a parar el último elemento de esta base canónica ¿Estamos de acuerdo? Usualmente yo denoto esta matriz A esta matriz A ¿Cómo se construyó? se construyó a partir de la transformación y a partir de la base canónica entonces una forma de expresarla tal vez de recordarla es de esta manera esta es una anotación que yo utilizo porque me resulta como acordarme cómo es que se define la matriz ¿Verdad? Es la matriz los colchetes cuadrados aquí me indican a mí que es una matriz y sus elementos son las imágenes bajo T de los elementos de la base canónica esto es un abuso de notación ¿Verdad? porque la transformación lo que recibe como 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 input ¿Verdad? como entrada son vectores aquí estoy escribiendo una lista de vectores pero vean que la forma en que se escribe es simplemente aplicarle la transformación a cada uno de los elementos de esta lista entonces una forma de recordarla al menos a mí me sirve es esta ¿Verdad? es aplicarle a T es aplicarle T a los elementos de la base de la base canónica y ahora vean esto que interesante si usted multiplica una matriz por elemento de la base canónica hagamos un pequeño ejemplo si usted agarra cualquier matriz de cualquier tamaño si usted agarra la matriz digamos que A digamos que la matriz A sea la matriz no sé A B C D E F G H I J K L esta es una matriz de tamaño 3 por 4 si usted esta matriz la multiplica por digamos el elemento 0 0 1 0 o sea que esto sería el elemento 3 de la base canónica de R4 ¿Qué obtiene? Hagámoslo aquí mismo ¿Verdad? Si usted multiplica por 0 0 1 0 ¿Qué obtiene? vamos a ver fila por columna aquí me quedaría A por 0 B por C aquí lo hice mal ¿Verdad? de tamaño inapropiado así ¿Verdad? así como estaba no estaba no estaba definir el producto hagámoslo así ¿Verdad? entonces usted hace A por 0 B por 0 C por 1 o sea que aquí me quedaría C siguiente fila fila por columna D por 0 E por 0 F por 1 suma G por 0 H por 0 I por 1 I J por 0 K por 0 L por 1 L entonces si usted multiplica por el tercer elemento de la base canónica ¿Qué obtuvo? obtuvo C, F y L obtuvo precisamente la tercera columna de la matriz original si usted hubiera multiplicado aquí por 1 0 0 es decir hubiera multiplicado por E1 ¿Qué hubiera obtenido? hubiera obtenido A D G J es decir que si usted multiplicaba por E1 obtenía la primer columna de la matriz original bueno ya no debería ser misterio que si usted multiplica por E2 obtiene la segunda columna de esta matriz entonces esa observación que acabamos de ver es cierto para una matriz de cualquier tamaño si usted agarra una matriz A y la multiplica por el vector canónico de RN lo que obtiene es la iésima columna de esa matriz entonces se multiplica por E1 obtiene la primera columna se multiplica por E2 obtiene la segunda columna se multiplica por E3 obtiene la tercera columna y así eso es en general para cualquier para cualquier este para cualquier tamaño aquí está A podría ser una matriz de cualquier tamaño entonces noten que ahora la transformación lineal que usted la conoce en estos elementos en estas imágenes de la secanónica realmente está determinando la transformación lineal en esos elementos de la base esto es básicamente la forma en que se construyó esta matriz pero eso implica que en realidad si usted conoce la transformación lineal en esos elementos de la base realmente la conoce en todo el espacio vectorial si usted conoce que los elementos de la base van a parar a el producto de esa matriz constante en realidad eso es suficiente para saber que para cualquier otro elemento del espacio vectorial de K a N su imagen también es multiplicación por esa matriz constante ¿por qué? bueno porque esa matriz este elemento V se expresa como combinación lineal de los elementos de la base y si usted escribe la combinación lineal que le da V y multiplica por A como tiene que preservar las combinaciones lineales es fácil ver utilizando la distributividad y el producto escalar que en realidad obtiene lo mismo que multiplicar ese V por la matriz constante A entonces lo que acabamos de demostrar es esta proposición que está acá que dice que cualquier transformación lineal entre espacios de columnas es una multiplicación por una matriz ¿esa matriz cómo se encuentra? esa matriz es la matriz que tiene por columnas las imágenes de los elementos de la base canónica entonces este ejemplo que está acá lo que está haciendo realmente es demostrando que esta proposición es cierta siempre ¿verdad? entonces vean lo importante ¿verdad? toda transformación lineal entre espacios de columnas no es otra cosa que una multiplicación por matrices o por una matriz una matriz constante ¿cómo se encuentra esta matriz? muy fácil simplemente evalúe en los elementos de la base canónica y eso le va a dar entonces las columnas de esa matriz ¿cómo vamos? bien ¿alguna pregunta? bueno aquí ¿verdad? como siempre están José Pablo sí adelante sí pero bueno ahí lo que me perdí digamos todo lo de la A por la columna y como este da los diferentes valores de la columna todo bien pero lo que no entendí es por qué el A por U digamos jugarle la relación o no sé si es como por relacionarlo con lo que con la propiedad que vimos anteriormente sí ahora tal vez valga la pena como ya vamos a terminar veamos veamos que en efecto ¿verdad? si usted conoce este vamos a ver aquí está si usted conoce que los elementos de la base canónica ¿verdad? si usted sabe que los elementos de la base canónica se calculan como multiplicar esa matriz por el elemento EI ¿verdad? entonces ahora supongo que usted tiene otro usted tiene otro elemento de V de R a la N entonces usted tiene otro V y ese V usted lo puede expresar como una combinación lineal de los elementos de la base canónica ahora eso va a ser un A1 por el primer elemento de la base canónica más A2 por el segundo elemento de la base canónica ¿verdad? AN por el último elemento de la base canónica vean que esto no dice en el caso de la base canónica esto simplemente dice que el elemento es A1 A2 ¿verdad? hasta AN ahora si usted evalúa en la transformación lineal sabiendo que es transformación lineal pues esto tiene que preservar las sumas y los múltiplos la multiplicación escalar esto quiere decir que T de V ¿quién es? va a ser el A1 sale porque es una constante entonces aquí le quedaría T de E1 ¿verdad? más el A2 sale y le va a quedar T de E2 y así sucesivamente ¿verdad? la transformación lineal preserva ¿verdad? preserva la estructura de espacio vectorial ahora estamos diciendo que T evaluado en cada uno de estos es multiplicar por A o sea que aquí le va a quedar A1 por A multiplicado por E1 más A2 T de E2 es multiplicar A por E2 o sea A por E2 y así sucesivamente ¿verdad? más AN A por T N y ahora usted tiene una constante tiene A A A mayúscula en todo lado es decir que aquí le va a quedar A que multiplica ¿a qué? esta la los los A minúsculas son son constantes las constantes si las puedo mover a la izquierda de la derecha ¿verdad? entonces aquí le quedaría A1 E1 en el siguiente está A está multiplicando a la izquierda aquí está ¿verdad? entonces aquí yo quería A2 E2 y así sucesivamente hasta AN E N pero ¿quién es A1 E1 A2 E2 más AN N es V o sea que aquí le quedó voy para arriba pues me acuerdo espacio le quedó A por V es decir que si usted sabía que en los elementos de la base canónica la transformación lineal correspondía a multiplicar por A a la izquierda en cualquier otro elemento este V este V es cualquiera T evaluado en V ¿quién es? es A multiplicado por V entonces si usted sabía que esta propiedad se cumple en los elementos de la base se cumple en todos los elementos entonces esto es lo que estoy esto es lo que estoy afirmando si usted sabe si usted sabe que la transformación lineal en los elementos de la base es multiplicación por por A entonces lo mismo es cierto ahora para cualquier elemento ¿por qué? porque se preservan las estructuras para hacer ¿Ven? super perfecto claro muchas gracias ¿alguna otra pregunta? ok este bueno aquí esta parte es ¿verdad? como siempre ¿cómo se haría? ¿cómo se hace? en el caso de que les guste a mí me gusta mucho ¿verdad? usar este este Python por ejemplo entonces ¿cómo se haría en Python? para definir una transformación lineal calcular ¿verdad? el tipo de cosas que estamos viendo y ver ¿verdad? que toda transformación lineal es multiplicación por una matriz y aquí les dejo una algunos ejercicios este interesantes ¿verdad? el primero ya lo discutimos con anterioridad este y en realidad ya lo probamos ¿verdad? porque ya dijimos que esto es para ya lo probamos en toda su generalidad ¿verdad? si tienes espacios de columnas es multiplicación por una constante ahora en el caso de n igual a 1 y m igual a 1 pues una matriz constante de tamaño 1 por 1 simplemente es un número entonces existe un número que la transformación estaba por multiplicación por esa constante este estos dos ejercicios son bastante interesantes importantes además este si usted tiene una transformación lineal entre espacios de columnas ya sabemos que existe una matriz A que define esa transformación lineal y aquí les pido que muestren que esa transformación es biyectiva recuerden que esto significa dos cosas significa que es inyectiva es decir que es uno a uno y que es sobreyectiva entonces la pregunta que le estoy haciendo es este para que una transformación lineal para que una función en realidad sea biyectiva en el caso particular de una transformación lineal la inyect la la biyectividad está determinada por una propiedad de la matriz que la define cual que la matriz sea invertible y en el caso en que la matriz sea invertible entonces la transformación la función inversa la función que se devuelve pensamos en x cuadrado y raíz de x la inversa de raíz de x es x cuadrado y viceversa o exponencial y logaritmo en el caso de transformaciones lineales si yo tengo una transformación lineal como esta que es invertible entonces la inversa es multiplicar por la inversa de la matriz y eso en particular demuestra que la transformación que la función inversa también es transformación lineal ¿por qué? porque multiplicar por una constante sabemos que me define una transformación lineal entonces este ejercicio es bastante importante al menos si no lo resuelven al menos leando porque es muy útil entender que la biyectividad de una función está determinada en el caso de transformaciones de espacios de columnas por una propiedad de la matriz que la define y este otro ejercicio que también es muy importante ¿verdad? este no nos vimos ¿verdad? que yo puedo definir transformaciones lineales básicamente como a mí me dé la gana siempre y cuando respete linealidad entonces si usted parte de un conjunto linealmente independiente no hay nada que respetar yo puedo mandar mis elementos a donde yo quiera ¿qué pasa? y aquí este es el ejercicio algunos de estos conjuntos V1 V2 V3 algunos de estos no todos creo que el primero es linealmente independiente y los otros dos si no me equivoco si recuerdo bien son linealmente dependientes entonces pregunta ¿será posible para estos tres elementos V1 V2 V3 mandarlos a estos W1 W2 y W3 será posible y si es posible pues lo hagan ¿verdad? entonces esto es un ejercicio bastante interesante ¿verdad? sabemos que si si el conjunto es linealmente independiente ni tengo que preocuparme a dónde los voy a mandar entonces la primera sí lo tienen que poder hacer con el ejemplo que hicimos en clase pero los otros dos como los conjuntos son linealmente independientes si yo quiero mandarlos a ciertos elementos pues tengo que preservar tengo que respetar las dependencias lineales que podían existir entre estos elementos entonces aquí les pido que determinen si se puede o no se puede mandar estos tres elementos en estos tres elementos y si se puede pues que lo hagan al menos en un caso ¿verdad? estas preguntas son un poco más teóricas no hace tanta falta tal vez concéntrense en estas en estas dos esta última sección la vamos a ver más adelante ¿verdad? es esa esas dos observaciones ¿verdad? de que realmente estos son los dos tipos de transformación lineal que existen y que por lo tanto debemos entender pues realmente me dice que lo único que tengo que entender son las matrices que definen esas transformaciones lineales y entonces vamos a discutir un concepto que es asociar a una transformación lineal asociarle una matriz en el fondo una transformación lineal está dada por multiplicación por una matriz y eso va a depender de cuál es la base que se escoja para su espacio vectorial entonces eso me va a permitir entender las transformaciones lineales al menos en el caso de dimensión finita como multiplicación por matrices entonces si yo entiendo esa transformación en términos de coordenadas pues realmente entiendo la transformación entonces si queremos preguntarle a una función a una transformación lineal por ejemplo si es inyectiva si es subrayectiva si es biyectiva pues realmente le podemos preguntar a la matriz si cumple o no con ciertas propiedades y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase después lo que vamos a ver es cómo escoger estas bases usualmente la base canónica es muy útil para ciertas cosas por ejemplo vimos que la base canónica me permite describir muy fácilmente quién es esa matriz que determina la transformación lineal entonces la base canónica es muy útil es la que uno usualmente la con la que uno nació por decirlo de alguna forma pero a veces uno está interesado en otras propiedades de la transformación y usualmente se puede leer con mayor facilidad si usted escoge la base con cuidado entonces vamos a ver este teorema de cambio de base para entender mejor ciertas propiedades de las transformaciones lineales entre espacios de dimensión finita que son las que estudiamos en este curso entonces quedemos hasta acá no sé si tienen alguna pregunta profe yo tenía algo como una observación del examen no sé si se lo mandó por telegram o lo vemos ahorita después de clases o mandamelo mejor por telegram porque ahorita la una dentro a clases otra vez y además que si no si no me lo decís se me va a olvidar entonces si me dejas por escrito queda mejor así así aunque no lo haga inmediatamente pues después voy y leo qué es lo que tengo que hacer yo igual profesor sí sí entonces mejor mándamelo por telegram así que ya he escrito y yo después lo reviso como es calmo ok ok perfecto ok nos vemos entonces hasta luego pues no pues no chau chau